¿Se fijaron en el logo de la chaqueta que tiene Elon Musk cuando se reunió junto al presidente Javier Milay de Argentina? Miren este. Un crack. La Enterprise. Nos vemos. Hola amigos de Soluciones Ecodiables. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está poniéndose en tabla en casi todos los noticieros que hablan de la reunión que tuvo Javier Milay, el presidente de Argentina, con el empresario y magnate Elon Musk. Ustedes se preguntarán, ¿qué está pasando? ¿Se va a instalar Tesla en Argentina? Esto y otros temas de economía en base a lo que es la industria de la electromovilidad. Vamos a hablar en Soluciones Ecodiables. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, la semana pasada, casi bordeando el día viernes por ahí, Javier Milay, presidente de Argentina, tuvo una reunión en Houston, Texas, con el magnate y empresario Elon Musk, quien es el que hoy por hoy lidera dentro del top one, top two de la lista de multimillonarios en el planeta. Esta reunión era bastante esperada por Javier Milay, ya que aprovecha la cuarta vez que viaja al país del norte para reunirse en su ronda de negociaciones para traer inversión a la Argentina y poder reactivar su modelo de economía que está tratando de impulsar. Ahora bien, desde ese punto de vista nosotros no nos vamos a meter en temas políticos, sino que nos interesa ver de cómo un presidente latinoamericano va hacia la montaña y la montaña responde positivamente, como por ejemplo con tuits como este. ¿Esto quiere decir de que Elon Musk viene a la Argentina? Todas las indicaciones dicen que no. ¿Por qué? Porque el modelo económico argentino estos últimos 30 años está absolutamente enclaustrado, lo que hace tremendamente difícil de que cualquier empresa o mega empresa vaya a instalarse por un tema de aranceles. Y la otra cosa, el costo de fabricación que tiene hoy por hoy la Argentina en materia de tecnología es tremendamente alto. Esto no lo digo yo, sino que lo dicen todos los indicadores económicos y también analistas políticos y económicos que hoy por hoy están hablando de este tema. Ahora, centrándonos en el tema de Tesla y su posible arribo a la Argentina, primero que nada tiene que darse un básico de entrada a la Argentina. Hoy por hoy en Chile tenemos a Tesla. Sí, la semana pasada llegamos y compartimos con ustedes en exclusiva las primeras imágenes de los primeros cargamentos de vehículos Tesla que llegaron a nuestro país, a Chile. Y el modelo de economía está funcionando. En Chile, el libre mercado está haciendo su trabajo, que es el modelo que se potenció estos últimos 35, 40 años. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de el arribo de la electromovilidad a la Argentina, un tema, ya lo hablamos la semana pasada, en donde veíamos de que una cosa es el abastecimiento de energía que pueda tener la Argentina hoy, que es en base a energías negras y provenientes del carbón, del gas y del petróleo, para hacer un proceso de inyección al tema de la electromovilidad. Pero por otra parte, también tenemos de que Argentina es parte de este trío en América, que tiene los yacimientos más grandes de litio del planeta. Por lo tanto, después de Australia, Bolivia, Chile, viene Argentina, lo que lo hace un socio tremendamente estratégico pensando en el abastecimiento de materia prima para el desarrollo de la industria de la electromovilidad y pensando también en la línea y marcas de lujo como lo es Tesla. Por lo tanto, este primer encuentro que tiene Javier Milei con Elon Musk apunta principalmente a abrir ventanas. Hace también de que Elon Musk esté mirando hacia abajo del continente y pensando en dónde me podría instalar. Puede ser una muy buena gestión de parte de Javier Milei el poder entrar a dialogar con este tipo de magnates que en cierta manera saben jugar muy bien y, bueno, tiene muy buenos asesores en materia de libre comercio y específicamente el desarrollo de nuevas tecnologías. Ahora, lo que planteábamos la semana pasada, ¿será posible de que en la Argentina se instale realmente una planta de Elon Musk y que a lo mejor lo que está tratando de hacer en México se pueda replicar acá en Sudamérica y específicamente en la Argentina? Hay aspectos de la economía argentina que hacen pensar de que puede abrirse una cierta ventana para ir paulatinamente instalando el modelo de producción que Elon Musk tiene para con la empresa Tesla. Pero acá hay otros temas que están asociados también al modelo de desarrollo que tiene hoy por hoy la Argentina, que es, por ejemplo, los amarres que tiene el Mercosur. El Mercosur también es un freno potente que tiene la economía argentina porque no le permite avanzar más allá de la cota de mercado que el Mercosur le puso a la Argentina. Ese es un tema que tienen que resolverlo. Dos, es un modelo económico absolutamente cerrado y centrado principalmente en un mercado interno. Así como Chile se diversificó y hizo más de 150 tratados de libre comercio, siendo un tercio de lo que es la economía argentina, Chile está lanzado potencialmente al mercado y tenemos muchos acuerdos y por eso los precios hoy por hoy son muy convenientes en materia de bienes y servicios en Chile. Por eso esta semana hemos tenido nuevamente una invasión de argentinos comprando bienes y servicios como por ejemplo ropa, tecnología y también un poco de alimentos. Así como años atrás nosotros íbamos y cruzábamos la cordillera para ir a comprar a un supermercado argentino, en Chile está pasando exactamente ahora a la inversa. Vienen los argentinos porque el cambio y las modificaciones que está haciendo lentamente Javier Milei en la Argentina le está conviniendo también al ciudadano trasandino. El chileno que dice, vengan, vengan, porque eso nos conviene a nosotros, dinamizar nuestra economía y que haya flujo, intercambio y eso es tremendamente positivo. A diferencia de lo que hacía Argentina, hasta el año pasado nos ponían restricciones, un chileno no podía ir a comprar fácilmente a un supermercado, te ponían una cota de tres o cuatro, por ejemplo, productos en un supermercado y eso limitaba el desarrollo y el intercambio comercial. El flujo de dólares también. Llegaron a tener más de seis tipos de dólares. Eso es una locura en un modelo de desarrollo económico. Y dentro de ese entorno económico también está el tema social. Traer inversión a la Argentina hoy por hoy es tremendamente caro. ¿Por qué? Porque están amarrados a políticas que no permiten la libertad. Y desarrollo económico de lo que es la industria hoy por hoy, de la industria de los automóviles y especialmente la industria de la electromovilidad en el país trasandino. La reunión fue a puertas cerradas, solo ellos dos pudieron hablar y conversar, pero me imagino de que como gran admirador también mutuamente entre ambas partes, entre el señor Musk y también el presidente Milley, tienen que haber llegado tal vez a algunos acuerdos y yo creo que alguna sorpresa va a llegar a la Argentina. No creo que haya sido como cortesía. Por otra parte, también el magnate invitó a conocer también a toda la delegación argentina, a conocer la planta que está en Austin, Texas, para que vean de cómo Tesla está trabajando. Hay, digamos, conocimiento público de que Tesla en la planta de Alemania fabrica un auto, un modelo Tesla cada un minuto. Eso es lo que demora desde que se realiza el corte de los metales hasta que sale afuera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, esta reunión es una primera instancia para que es probable de que empiecen a trabajarse algunos aspectos de cómo podría aterrizar Tesla hacia el país trasandino, nuestro vecino. La reunión fue bastante amena, disfrutaron mucho y Javier Milley hace un hito. Es el primer presidente en manejar una Silver Truck Tesla del mundo. Y eso es un aviso para todos los presidentes que están en contra del desarrollo del modelo económico. Va en contra de todos los modelos económicos que hoy frenan la libertad del libre comercio. Elon Musk es archiconocido también en ese aspecto de ser una persona que lleva como al extremo hoy por hoy su pensamiento en materia económica, como por ejemplo los problemas que tiene hoy por hoy en Brasil. Un juez federal está prohibiendo y demandaron en Brasil a Elon Musk porque Elon Musk a través de su cuenta X, ex Twitter, cerró o clausuró algunas cuentas de algunos políticos y jueces importantes en el Brasil. Así de determinante puede ser personas que influyen en el planeta con el poder que tiene en cuanto a desarrollo tecnológico y económico como lo es Elon Musk. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que hace Javier Milley también es un mensaje para todos los presidentes que están, entre comillas, dentro del cono sur y que son pro modelo socialista en donde el Estado debe ser el que regula y maneja absolutamente todo. Los resultados están a la vista. Bueno amigos, este video llega hasta acá. Me alegro ver un montón de que Javier Milley haya podido encontrarse con Elon Musk ya que aparte de ser un personaje, abre la posibilidad de empezar a dialogar y conversar y presentar un poco lo que quiere hacer en Argentina, que es un tremendo país con mucho desarrollo tecnológico también a pequeña escala. Ellos tienen un modelo de electromovilidad impulsado hace mucho tiempo. A partir del año 93 hay un representante argentino que es Carlos Puga, el profesor, magíster en educación, que ha sido un promotor pero tremendamente importante del desarrollo de la electromovilidad en Argentina. Gracias a él y el equipo que trabaja junto a él, han podido posibilitar el desarrollo de la electromovilidad, no solamente a nivel universitario, sino que también a nivel de colegios y a nivel técnico. También hay inversión pequeña, no muy grande, pero por ejemplo está el TITO. El TITO es un modelo de auto ecológico eléctrico que se desarrolla en Argentina y que está siendo exportado a algunos mercados que son bastante interesantes. A Chile lamentablemente no ha llegado porque las tasas arancelarias para exportar desde Argentina hacia afuera son altísimas y eso es una tremenda traba para el desarrollo de Argentina. Por otra parte, también hay una industria incipiente que está empezando a trabajar el tema del litio en cuanto a la minería. Tienen que ver ahí qué es lo que van a hacer una política fuerte en cuanto al desarrollo de la minería del litio. Tienen que hacerla sí o sí y de manera transversal para que se haga una aposta. Venga el gobierno rojo, azul, amarillo, da lo mismo, pero el camino es uno solo, que es un poco la fórmula que ha hecho Chile a lo largo de estos últimos 30 o 40 años. Regálanos un like, ya que de esta manera nos permite también llegar a más personas y YouTube muestra la información que estamos compartiendo con ustedes a muchas otras más personas. Y por supuesto, suscríbete a el mejor canal de YouTube en materia de electromovilidad, de energías renovables y también en materia de medio ambiente, que es soluciones ecoviables. Acá siempre vamos a dejar el ícono para que tú te vayas y te suscribas. Activa también la campanita. Yo no sé dónde está la campanita, si está por acá abajo o está por aquí, no me acuerdo bien, pero la idea es que te puedas pinchar ahí donde está la campanita para que YouTube te avise cada vez que nosotros subimos un video. Por tu tiempo te doy las gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y los dejo al presidente Javier Milei manejando una Silver Truck. Nos vemos, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.